Si bien la conferencia estaba dedicada a lo que era el torneo nacional y profesionales, es cierto que la escuela de técnico del club viene creciendo, y bueno, en el caso de Cristiana Pizzidoli, que ha sido ganadora, como bien decir, de un torneo de la 2-3, a nosotros nos pone orgulloso porque ojalá en algún tiempo algunos de todos estos chicos que hoy están entrenando conmigo, con Fede, puedan llegar a, como decía Lucho, a ser un Zucas o algún chico de estos y tener la posibilidad de, en su momento también tuvo Fede, de ganar el torneo, que fue también para todos nosotros una gran alegría. Así que también desde el club y desde su institución la felicitamos a Luisi porque la verdad que nos está haciendo acá realmente muy bien y por ella porque realmente es un gran esfuerzo, como creo que quedó demostrado que es el tenis a nivel país, el club internacional, empezar ganando el año es muy muy bueno para él. Para Luis, algunas cuestiones que tienen que ver con el torneo en sí, cómo será el sorteo, si hay chicos que ya ingresan preclasificados, por ahí cómo va a ser el cronograma desde el miércoles, bueno, hasta, si el tiempo lo permite, el sábado que se pueda finalizar. El cuadro lo hace la selección argentina de tenis desde hace un par de años. Ya va a venir confeccionado el día lunes, ya va a estar el cuadro publicado en el sitio de la selección argentina y ya va a estar el cronograma de todos los partidos, de todos los turnos del día miércoles y posiblemente los primeros turnos del día jueves ya van a estar planificados. El cuadro es un cuadro de 128 jugadores, nunca se completa ese cuadro. No hay clasificación, sino que directamente hay un único cuadro de 128 que lo hacemos de ese modo para poder tener a todos los jugadores adentro del cuadro, es decir, el que se inscriba ya sabe que va a ingresar el cuadro y ganar buenos puntos si van pasando rondas. Y por otro lado, tener la posibilidad de que haya 32 preclasificados y hace eso que los mejores jugadores no se enfrenten hasta ronda de 32 y no se tengan que enfrentar en las primeras rondas. Si hiciéramos un cuadro de 64, los preclasificados serían menos y posiblemente muy buenos jugadores se enfrentarían por sorteo en una primera ronda. Entonces, el cuadro grande ayuda a esos dos aspectos. Yo siempre digo que ser dirigente no es tener orgullo personal, sino tener la suficiente humildad y la fortaleza de trabajo para llevar hacia adelante proyectos. Estos proyectos se iniciaron ya hace muchos años en la Liga, una Liga que estaba muy caída. Y bueno, entramos como dirigente hace 12 años, soy presidente hace 12 años en la Liga, Lucho entró un par de años después, hace 10 años que está en la Liga, y nosotros hemos llevado adelante proyectos para jóvenes, juveniles, y tratar de insertarlos dentro de nuestra zona hacia afuera. Porque justamente la problemática que tenemos en el Ténis Nacional es que muchos chicos buenos se van perdiendo a medida que van recién con la edad debido a los costos y hace día en la plaga que habla de irse más afuera que adentro, porque no había calendario oficial de este nivel. Con este formato de torneos, incluyendo la parte zonal y algunos fuches que podemos llegar a hacer, llegamos a hacer acá, que después con una condición de costo los tuvimos que dejar de lado, logramos que los chicos, en vez de estar pensando en viajar a Uruguay, a Paraguay, a Chile, tener a los chicos cerca, cambia el formato y cambia también el sistema de trabajo. Mucho menos gasto, y ese gasto diferenciado se puede traer después en un trabajo de semana, que los profesores en definitiva capitalizan ellos a diferencia económica y están mucho más arriba de los chicos. O sea que creo que lo que nos tiene que conversar nosotros como dirigentes en toda actividad es hacer proyectos que no pueden hacerse un día para otro. Como hablábamos, hace 12 años que estamos trabajando en proyectos sobre el Ténis y este año nos toca un año muy duro, por la situación económica va a ser muy gravosa y ya tenemos reuniones nacionales donde estamos en la problemática de qué vamos a hacer con el Ténis, porque los costos se han triplicado y vamos a contar con menor circulación de jugadores. Pero bueno, siempre no hay que agacharse, caerse y seguir poniéndole y trabajar en proyectos para futuros. No hay otra cosa en el formato. Y como presidente central, para mí sigue siendo realmente, no orgullo, sino sentirme contento de que nuestro club pueda seguir capitalizando los sponsors que tenemos permanentemente para poder llevar este tipo de eventos a nuestra ciudad. Porque acá lo que gana no es entrar solo, gana la ciudad toda. Y eso es lo que nos interesa, que la ciudad sea vista como un buen lugar, como un buen receptor de nuestros jugadores a nivel nacional. ¿Cómo es el reparto del dinero y de los puntos para los chicos que obtienen, bueno, los que llegan ya a instancias de finales? Sinceramente no me acuerdo. No me acuerdo, pero en 12.000 pesos... No, es un poco menos. 3.400 pesos. 3.400 pesos a ganador y creo que son 240 puntos para el ranking nacional profesional. No obstante... ¿Ese número es importante? Te iba a decir eso. En cuanto a puntos, los jugadores que llegan a la instancia semifinal, a la final, y obviamente que tienen posibilidad de ganarlo, son jugadores que ya tienen ranking ATP. O sea que estos puntos, obviamente lo ubican en un ranking nacional profesional, pero ese ranking no le sirve prácticamente para nada, porque la prioridad para preclasificarlos en un torneo es el ranking de ATP. Mientras tengan puntos de ATP van a tener una buena preclasificación en un torneo y cuando pierdan esos puntos, si tienen un buen ranking nacional, también los puede llegar a ayudar. Pero la prioridad para los jugadores que vienen a ganar el torneo es el dinero y poder entrenar. Estamos en dos semanas intermedias entre dos tandas de futures de 10.000 dólares. Vinieron los de Córdoba, ahora vienen otros de Córdoba, otros de Rosario. Pero los jugadores también lo usan a modo de entrenamiento. Por eso también tanta convocatoria que ha crecido. Totalmente, sí. A principio de año además es lo que siempre hablamos. A principio de año hay más jugadores que están enteros físicamente, más jugadores que están con ganas de jugar, jugadores que todavía tienen recursos. A medida que vamos avanzando en el año, esas cosas por ahí se van terminando. Se van terminando el físico, se van terminando las ganas, se van terminando las expectativas y se van terminando el dinero. Bueno, en este año, la semana del 31 del 3, tenemos otro torneo de este tipo en la Ciudad de Esperanza, tal como el año pasado. Estamos viendo una fecha para el torneo de Galvez y a fin de año de noviembre, el tradicional torneo aniversario en el Santa Fe Laundén. Así que vamos a tener cuatro torneos de este tipo en el año, aquí en el marco de la Liga del Litoral.